¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, hoy venimos a hablarles de estas propuestas que luego los candidatos que actualmente contienden por la gobernatura hacen con pleno desconocimiento de la ley y obviamente se vuelven propuestas propiamente populistas que buscan generar un peso político o mayor captación de votos en las elecciones. Pero para hablar propiamente de la creación de un nuevo municipio y el municipio 114, como se señaló por parte de este candidato, tendríamos que hablar de las bases que contempla la constitución política del Estado Libre y Soberano de Michoacán, que en su artículo 44 señala cuáles son estas bases que se deben de cumplir y es que, por ejemplo, de manera histórica, pues los municipios en Michoacán fueron creados en 1831 con una ley del 10 de diciembre y posteriormente hubiesen una serie de leyes que fueron creando municipios, pero los últimos municipios creados, como en el caso de Pitazo Huerta, José Perduzcos y Pastor Ortiz, fueron creados a través de decretos, decretos emitidos evidentemente por el gobernador sin tomar en consideración el Congreso del Estado. Sin embargo, actualmente, el artículo 44, como ya habíamos señalado anteriormente, señala las bases que debe de tenerse para que se pueda contemplar la creación de un nuevo municipio. Dentro de los requisitos que debe de tener, el primero de ellos es evidentemente la población, que no debe ser menor a 40 mil habitantes. Algunas otras leyes de otros municipios, de otros estados, contemplan que cuando la población sea menor de 40 mil personas, pues haya algún antecedente histórico, algún antecedente de que las tierras fueron pertenecientes de estas personas durante muchos años y que se busca darles un reconocimiento de su territorio. Sin embargo, pues en el tema de villas del Pedregal, aún y cuando existieran estas disposiciones, pues la ley no contempla. Obviamente dice, si no tienen más de 40 mil personas, no puedes hacerte como municipio. Debes de presentar una solicitud ante el Congreso del Estado y esta solicitud debe tener por lo menos, debe ser de por lo menos el 50% de la población. En este caso estaríamos hablando de 20 mil personas, pero uno de los requisitos claves es que hayan habitado en esa localidad por lo menos los últimos tres años. Y esto, pues evidentemente se va a acreditar con su INE y la expedición o el cambio de domicilio que se hayan tenido. Para este caso, pues Villas del Pedregal, para 2010 contaba con una población de apenas 10 mil, casi 11 mil personas. Y en el último censo levantado por el INE y en 2020 se contabilizaron cerca de 32 mil personas, con lo cual no se cubre con este requisito de la población mínima para poder llevar a cabo la elevación de municipio a lo que sería el fraccionamiento de Villas del Pedregal. Otro de los requisitos es el territorio y es que este requisito no se contempla en la Constitución de Michoacán, por lo cual se tendría que regular, se tendría que legislar hacia una modificación, porque algunas otras leyes como la ley de división de gobierno y de Jalisco contempla que un nuevo municipio debe tener por lo menos 180 kilómetros cuadrados. En el caso de Michoacán tenemos el municipio más pequeño, que es el municipio de Aporo, con cerca de 60 mil kilómetros cuadrados. Sin embargo, Villas del Pedregal, pues ni siquiera tiene una cantidad que se acerque al municipio más chico de Michoacán, con lo cual, pues evidentemente el territorio también se vería rebasado para poder decir que se puede generar un nuevo municipio en Villas del Pedregal. A la solicitud que se tiene que presentar ante el Congreso del Estado, también se deben de presentar todo un expediente de propuestas dentro de un tema de ley de ingresos, ley de egresos, un desarrollo sustentable, desarrollo de crecimiento, una lista de los inmuebles, de los terrenos, donde se van a localizar las principales oficinas administrativas del ayuntamiento. Y además se debe de pedir la opinión del gobernador, en este caso pues es el candidato el que está diciendo que si el exgobernador va a dar una opinión positiva sin contemplar todos los demás requisitos. Pero también muy importante la opinión del municipio del cual se está tomando territorio y del cual se está separando, en este caso, Villas del Pedregal, que sería Morelia. Y en el primer tema ahí sería que Morelia tendría que dar una opinión en la cual tiene que manifestar que en el tema de sus arcas municipales no se va a ver afectado por la reducción de la captación de ingresos, en este caso del tema del predial. ¿Esto por qué? Bueno, pues por la nueva creación de un municipio denominado Villas del Pedregal o como la denominación que se le diera, generaría la captación de este tipo de ingresos hacia ese nuevo municipio, lo que le generaría drásticamente una reducción de ingresos a las arcas del municipio de Morelia. Por lo cual veo complejo que un momento dado Morelia diga, bueno, a mí no me va a causar ningún perjuicio y puedo entregar territorio y aparte puedo entregar este tema de mi opinión positiva para la creación de este municipio. Por lo que a grandes rasgos, pues actualmente con la legislación existente, no es viable la creación de un nuevo municipio en la zona poniente de Morelia, en el fraccionamiento Villas del Pedregal. Para poderlo hacer tendrías que hacer una modificación a las leyes actuales, a la constitución política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, a la ley orgánica municipal, para que te dieran los elementos necesarios para la creación del municipio. Pero estas facultades quedan a cargo del Congreso del Estado. Y aún y cuando hicieran la modificación, la creación del municipio nuevamente quedaría a cargo del Congreso del Estado y no de la determinación del gobernador. Porque si bien es cierto, la legislación actual solamente refiere que él va a opinar si se puede, una opinión respecto de la creación o no de la creación de este municipio. Con lo cual, pues concluimos que este tipo de propuestas no dejan de ser propuestas populistas, que más allá de generar un arraigo o generar alguna identidad con este tipo de candidatos, pues dan a conocer el desconocimiento que tienen de las propias leyes del Estado que pretenden gobernar. De mi parte es todo. Que tengan buenas noches.